y su disciplina las ha hecho sobresalir en el ámbito académico, demostrando que puede haber un desarrollo integral del ser humano, segura de que sus conocimientos habrán de verse reflejados en avances sociales y tecnológicos que sirvan al desarrollo de nuestra comunidad. Reconocemos también la trayectoria de mujeres emprendedoras y productivas, que nos han dejado una gran lección en cómo una semilla puede dar frutos para muchas y muchos ciudadanos. Y ahora, su esfuerzo, su mejor cosecha, debe ser la satisfacción de que con su esfuerzo está logrando una vida mejor para miles de chihuahuas.